Como estamos amigos fanáticos, el día de hoy vamos a hablar de alguna noticia de lo que ha acontecido en el mundo de la tecnología durante esta semana Se me ha pasado este tipo de video ya de un periodo muy largo, pero hay que retomarlo, hay que retomarlo, vamos a jugar al video Vamos con la primera noticia y es Nokia que aparentemente en el modo World Congress estarán presentando el Nokia 7 Plus y el Nokia 1 El Nokia 7 Plus como ustedes pueden ver en la imagen, que es una imagen filtrada y también se ha filtrado cierta información Como por ejemplo incluir una pantalla con relación de aspecto 18.9, 4 GB de memoria RAM, 64 GB de memoria interna Android One en la versión global, dos sensores o digamos dos cámaras en la parte posterior con flash LED y un sensor de huella dactilar El procesador sería el Qualcomm Snapdragon 660 Ahora, ya cuando vamos al Nokia 1, esta versión de gama baja vendría con Android Go Usualmente este tipo de dispositivos con esta versión de Android incluye por ejemplo 512 MB de memoria RAM y 1 GB de memoria interna Me imagino que este producto va ya a mercados emergentes, así que no creo pues que llegue el Nokia Bueno, no llegan realmente muchos dispositivos de Nokia acá en los Estados Unidos, pero se ven interesantes al menos estos dos nuevos productos de Nokia Vamos con la segunda noticia y como ustedes saben yo he tenido la oportunidad de testear el Mi Mix 2 He tratado de venderlo pero lamentablemente como no es la versión global o no incluye la tienda de aplicaciones de Google Play Entonces ha sido difícil para mí poderlo vender, también lo tengo todavía en su cajita No, y está en eBay por si acaso, para los que viven en Estados Unidos nada más Pero en fin, el punto es que ahora ellos estarían presentando próximamente el Mi Mix 2S Esta nueva versión incluiría por ejemplo el nuevo procesador de Qualcomm el Snapdragon 845 En cuanto a lo que es la pantalla se ha estado especulando que podría venir muy similar a lo que nosotros vemos en el iPhone X O sea, tendría el match en la parte superior en donde se incluiría la cámara como los respectivos sensores Ya cuando hablamos de resolución se mantendría a Full HD Plug que es 2160x1080 Relación de aspecto 18-9, una batería de 3400 mAh y el sistema operativo Android 8.0 Oreo Entonces esos son algunos datos que se ha estado rumoreando que podríamos ver en este nuevo modelo de Xiaomi Me imagino que los materiales igual se van a mantener, que es cerámica que se está utilizando en la parte posterior El equipo el que yo tengo es lindo, no hay vuelta que dar, pero tengo, como ustedes saben, manejo varios celulares Pues hay que monetizar estos activos acá en Tecno Fanático para poder seguir adquiriendo más productos Pero veremos, vamos a ver si es que efectivamente es cierto y Xiaomi nos sorprende con este nuevo modelo en los próximos meses Vamos con la tercera noticia y es sobre los celulares inteligentes Google Pixel Que según una información que por ahí se ha revelado en la blocosfera han colocado en el 2017 3.9 millones de unidades Si lo comparan pues con las ventas del iPhone que en el 2017 fueron 77.3 millones de unidades No se puede comparar, Apple tiene una cadena de distribución brutal Ellos distribuyen a nivel mundial de una manera increíble Lo maneja muy bien, la logística es bien manejada por ellos Y tienen años ya de experiencia en ese aspecto Cosa que Google no le pone mucha fuerza en la distribución de su dispositivo Se venden en algunos países, pero no en su gran mayoría Siendo que las ventas no sean pues las mismas que podemos ver nosotros en otras marcas Entonces no hay que fijarse en ello, también vamos a poder ver que hay un crecimiento En cuanto a lo que son Google Pixel en el mercado Pasando de 1.8% al 2.8% del mercado Entonces hay un pequeño crecimiento, así que hay que enfocar en ese aspecto Y no en compararlo, en este caso con las ventas del iPhone Como les digo para mí es uno de los equipos, uno de los mejores equipos de alta gama Que vamos a encontrar sobre todo cuando hablamos de cámara Vamos con la cuarta noticia y es sobre Apple HomePod Increíble parlante en cuanto sonido, pero lamentablemente no mucha funcionalidad Si no estás dentro del ecosistema de Apple o no tienes Apple Music En fin, ahora un nuevo reporte ha salido de que algunos clientes están quejando De que la base del HomePod estaba logrando sus muebles En este caso, por ejemplo, si ustedes tienen un mueble de madera Y lo dejan por un periodo tal vez de una semana Puede ser de que deje una marca en la base No de donde ustedes han colocado el HomePod Hay algunas imágenes, o he visto una imagen ahí que reporte Puede ser de que según la información Hayan colocado al momento de presentar este producto con esta base Esa goma tiene tal vez un químico o algo que está dañando la madera Entonces están recomendando que lo pongan tal vez en otra base de vidrio O algo que no daño Por último, lo estés moviendo de lugar cada cierto tiempo Porque está dañando la madera En fin, vamos a ver si es que Apple sale con alguna solución Con respecto a este problema Vamos con la quinta y última noticia Y es sobre Huawei Considero que sus productos son espectaculares Sobre todo las últimas versiones que han sido presentadas al mercado El problema es el siguiente Aquí en Estados Unidos están siendo vetados Debido a que ellos dicen que hay amarres Entre la compañía Huawei y el gobierno chino Entonces, es más Ellos cuando iban a estar ya presentando el Mate 10 Por medio de la compañía AT&T Aquí en los Estados Unidos El Congreso aplicó algo ahí Y aparentemente recomendaron a AT&T Que tengan mucho cuidado Y AT&T se tiró para atrás Y no adquirió los Mate 10 Para poder sacarlos al mercado Por medio de esta compañía de comunicaciones Y ahora último Acaba de salir el FBI Recomendando a que no adquieran los productos de Huawei Debido a que podría uno ser espiado O que podría robar información Que ustedes tienen en su dispositivo móvil Entonces, lamentablemente Ellos están teniendo muchos problemas No con el gobierno americano Para poder ingresar sus productos al mercado Yo sé que en otros países Por ejemplo, en Perú Huawei es fuerte Porque realmente no hay nada Que les pueda interesar Tal vez al gobierno chino Si es que todo esto fuese verdad Bueno, no sé si lo sea o no Pero si ya está entrando el FBI O el Congreso A dar este tipo de información No sé qué habrá de cierto Pero en cuanto a lo que es empresa O cuanto a lo que es venta Los está perjudicando tremendamente Para poder ingresar acá Al mercado norteamericano Y como les digo En otros países Pues en Perú Qué problema hay Que vayan a robar información O sea, no creo que Si es que fuese esto cierto El gobierno chino Pues esté interesado En robar información A los usuarios En Perú Pero en fin O sea, es una mala suerte Para ellos Es una mala noticia Y esperemos que ellos Aclaren esta situación Próximamente Y este ha sido mi videito De noticias De el día de hoy Señores Ya vamos a seguir Con este segmento Y también respondiendo preguntas Así que si tienen alguna Ya sea personal De negocios O de tecnología Debajo de este video En el área de comentarios Déjenmela Que voy a estar buscando Unas 5 a 10 preguntas Para poderlas responder En un próximo video Si les ha gustado No se olviden de hacer click En el dedito para arriba No se olviden de suscribirse A este canal Seguirme en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Google Plus Mi nombre es José de TecnoFanatic Y nos vemos en un próximo video Que tenga un excelente fin de semana Chao